Muy indignados por los constantes robos que estamos sufriendo acá en la organización, los vecinos, se roban bicicletas, las motos, andan paseando las puertas de los domicilios y estamos realmente en peligro constantemente, todos los días, la mayoría son delincuentes venezolanos, es la verdad. Aparte nosotros estamos muy cerca de la comisaría de alambre, acá vino hace tiempo el general Tiravanti, ofreció, como vuelvo a repetir, son palabras, palabras, solamente palabras, nada más, pero acción no vemos. Entonces, por favor le pedimos a la comisaría, al comisario que nos apoye en este sentido, que nos dé más seguridad porque acá patrullaje no vemos a la policía, no vemos, es la realidad. Y en las noches también se reúnen acá jóvenes a tomar en las horas de la madrugada en nuestro parque, y no es así, pues no es justo que estemos viviendo nosotros esta actualidad, esta situación. Jaime.